Kiko Jiménez acude a la Guardia Civil por las amenazas de Rafa Mora tras Sábado de Luz. Kiko Jiménez contaba este lunes en Sálvame que ha llevado hasta la Guardia Civil las supuestas amenazas que recibió por parte de Rafa Mora. Muchos no han entendido hasta ahora qué es lo que está sucediendo entre Kiko Jiménez y Rafa Mora. Sofía Suescún abría el melón el domingo en la Gala 2 de la Casa Fuerte en un tenso rifirrafe con Rafa en plato. Nadie podía imaginar que eso iba a ser el hilo conductor de lo que ha estallado en las últimas horas. Al parecer, al finalizar Sábado de Luz, tanto el valenciano como el hienense se enzarzaron en un duro encontronazo en el parking de Mediaset. Todo por los comentarios que Kiko había hecho previamente acerca de la participación de su novia Macarena en el reality veraniego. Provocaciones a ojos de Rafa que le llevaron a perder los nervios y actuar de una forma desafortunada. Si bien antes de Kiko desvelaba el contenido de la cinta en Sálvame Tomate, Rafa le pedía disculpas si en algún momento la situación se le fue de las manos. Así reconocía que se puso muy crispado y que cayó en la trampa, según él de Kiko, que cree le provocó con gestos mientras ponía el móvil a grabar y que reconoce esas grabaciones que el novio de Sofía ha llevado ante la Guardia Civil. Unas palabras de disculpas con las que Kiko no empatizó en absoluto. Es más, brotó por tacharle de provocador. ¡Qué sinvergüenza! Reaccionaba un Kiko que niega haberle provocado. Aquí hay una amenaza por tu parte y lo he llevado a la Guardia Civil. Vas de bueno y lloras, y no tienes por qué advertirme. Además, Jiménez asegura que Rafa cogió la llave de su coche y le hizo un gesto desafiante en el cuello. Tras esta revelación, Rafa, que no salía de su asombro, lo negó rotundamente. Me hago el poli y dejo la tele si he hecho eso. En la vida, esto no se puede consentir. Llegaba a decir retando al programa y muy seguro de que ese episodio, tal y como lo cuenta Kiko, no ha existido en ningún momento. Sin embargo, el contenido más comprometido y que justificaba la presencia de Kiko en Sálvame, este lunes era una grabación del fin de semana que demostraría que Rafa Mora le habría amenazado en el parking tras la finalización de Sábado de Luz. Un documento muy comprometido con el que le pone contra las cuerdas. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.